Para las familias afectadas por el conflicto armado en Colombia, hay una ley que siembra en ellos la esperanza de poder esclarecer el problema y anestesiar su dolor. La ley de justicia y paz, que tiene como fin el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas, en el documental Impunity se observa la gran cantidad de audiencias que se hacen con cada familiar, cada víctima, quienes aún se preguntan ¿dónde están? ¿qué les hicieron? ¿por qué hace más de 10 años están desaparecidos y aún no hay respuesta? Vamos a empezar por algo y es que debe quedar muy claro, Impunity no cobró un peso por ser transmitido en Canal Capital e igualmente se ofreció totalmente gratis tanto a RCN como a Caracol, como a Cine de Colombia o a las compañías de cine. En su momento, si mal no estoy, hubo respuestas como que no había espacio donde transmitirlo, que no se compartía la línea editorial o lo que afirmaba, lo que decía el documental o incluso que tenía escenas bastante fuertes que tendría que inevitablemente ser cortadas o sacadas para poder transmitir el documental o para poder ponerle salas, a lo cual obviamente dijimos que no. No, estas razones fueron las respuestas y eso quedará pues a la escrutinio de la gente. Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como productores tenemos que decir varias cosas. La primera es que el género documental salió de las pantallas de televisión hace mucho tiempo. De hecho los géneros como la crónica, como el reportaje, se han desaparecido de la pantalla de televisión y ha tomado lugar el reality y la novela, donde esos canales, esos dos canales de televisión son muy fuertes. Entonces digamos que lo primero que habría que anotar acá es que el género documental no es un género que sea de importancia para la televisión colombiana. ¿A qué se debe esto? Pues tendríamos que entender que cuando se privatizó la televisión y se entregaron las concesiones, la lógica de esta empezó a ser comercial, a ser dinero, a ser plata. En otras palabras, no hay ninguna obligación en estos dos canales de televisión, los únicos que tenemos en Colombia realmente, o los que controlan el 80% del mercado colombiano, no tienen ninguna obligación en hacer televisión formativa y en cambio si tienen una obligación de generar riqueza y utilidades a sus compañías o a sus dueños. Ayer casualmente se le entregó el premio póstumo o una condecoración póstuma por parte del Congreso de la República al señor Eudaldo Díaz, más conocido como el alcalde del Roble. Y lamentablemente en esa condecoración solo había una cámara que era la del Canal Capital que dirige hoy Holman Morris. No había cámara de ningún otro medio, de otro medio digo, de ninguno del otro medio, Caracol RCN. Por tanto, por eso cuando te pregunto, por eso cuando les pregunto a ustedes quién era Eudaldo Díaz o a qué se refería Petro en ese debate en el Congreso cuando se hablaba de paramilitarismo, nadie o por lo menos ustedes no podían saber quién era Eudaldo Díaz. ¿Cómo? La información no les ha llegado, los medios no la han transmitido y Eudaldo Díaz es una de las figuras claves para haber desmantelado lo que fue la trágica, triste y vergonzosa historia del paramilitarismo, de la parapolítica en Colombia. Imagínense nada más lo que ustedes han perdido de saber. El papel de los medios de comunicación en la formación de audiencias y el aporte de los medios de comunicación a la paz, a la democracia y a la sociedad, es fundamental. Es fundamental. Pero para que existe ese aporte, tiene que haber unos medios de comunicación que funcionen más hacia la sociedad y mucho menos hacia lo comercial.